Bueno, vamos a hablar un poquito del efecto mariposa. Cristina falta, nos falta el discurso diario de Cristina desde hace 45 días, pero la realidad política del país ha girado alrededor de Cristina. Es decir que el efecto mariposa no se ha cumplido. De Cristina. Creo que es un dato fuerte de la realidad política argentina, que a pesar del resultado electoral en la provincia de Buenos Aires, que parece que había sido el de todo el país, a pesar del dictamen de la Corte con respecto a la constitucionalidad de la ley en servicio de comunicación audiovisual, a pesar de todas las denuncias que acá los compañeros han comentado políticamente en estos días, la gran cuestión es la Presidenta. Para nosotros, porque no ha podido estar en estos días, ¿no es cierto?, y para la derecha, porque está deseando que no pueda volver en estos días. Y me parece que esta expectativa que se ha estado creando con respecto a que va a venir y va a barrer con medio gabinete y que va a decretar la nacionalización de las mineras a cielo abierto, y todo eso es para alimentar este clima de incertidumbre al que hoy se refería un compañero, ¿no es cierto?, que tiene que ver con esta mujer, más vale que no le den licencia por enfermedad porque va a venir y va a ser otro desastre de los que hace habitualmente. Y me parece que esa es una cuestión que nosotros no podemos obviar. No la textualidad de lo que yo digo, sino el discurso y el objetivo de ese discurso que se ha venido elaborando desde que a Cristina la operaron. La falta de la Presidenta y la continuidad del proyecto. La falta de la Presidenta y la continuidad de las políticas que tanto problema le han causado al poder económico concentrado y a sus voceros políticos. Y me parece que esa es una cuestión que nosotros tenemos que trabajar, aun cuando afortunadamente Cristina vuelve el lunes a ejercer activamente la presidencia y la condición política del país. Porque esto tiene que ver con la continuidad en el 2015, esto tiene que ver con la profundización del proyecto, esto tiene que ver con la construcción política que no es construir un partido político ni es construir un poder social porque eso no depende de la voluntad de los individuos, sino que viene, no es cierto, de navegar en el devenir de la historia y de la historia de nuestro país y de la historia de nuestro continente. En ese sentido me parece que Carta, yo lo he referido alguna vez, nosotros tenemos que volver a poner en valor a Carta. No es porque Carta se haya devaluado o desvalorizado. Cuando digo poner en valor a Carta, digo poner a Carta, situar a Carta, situar las coordenadas políticas, ideológicas y estratégicas de este momento que estamos viviendo, para que Carta pueda navegar hacia el futuro con un proyecto y con una postura estratégica. Lula, que tiene un instituto con su nombre, invitó a Horacio González este verano a una reunión de intelectuales latinoamericanos para pensar la América Latina que viene. El único intelectual argentino invitado fue Horacio González. Y me parece que en ese sentido es en el sentido que tenemos que trabajar en Carta abierta. No digo no trabajar la cotidianidad, no digo no trabajar la agenda de cuestiones que todavía tenemos que resolver, no digo no trabajar los proyectos políticos inmediatos. Si digo, profundizar en Carta este compromiso con la estrategia que tenía que ver, conservar, acrecentar y ampliar el poder popular. Porque eso es lo único que nos va a garantizar que no volvamos atrás. Muchas gracias. 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 Gracias.